Un barco chiquitito, había una vez, un barco chiquitito, había una vez, un barco chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Otra vez. Otra vez, ya. Muy bien, otra vez. Otra vez, chicos, canta conmigo, a las minicas, las minicas, ya. A ver, yo te estoy mirando. Un barco chiquitito, había una vez, 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 un barco chiquitito el área, y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, porque yo me empecé. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Les gustó la canción, chicos? ¿Sí? ¿De qué se trataba la canción? ¿De un bar? De un barquito. Dicen que era un barquito pequeñito que no podía navegar. Que no podía navegar. ¿Y por qué no podía navegar ese barquito? A ver, ¿quién me dice por qué no podía navegar ese barquito? Miren acá. Acá está el barquito. ¿Pueden ver el barquito? Miren, acá está el barquito, pero no podía navegar. ¿Y por qué no podía navegar? ¿Qué había pasado con ese barquito? Ah, miren lo que tengo acá. Este barquito dice no podía navegar ese barquito. Estaba en el mar, estaba en el mar, pero no podía navegar. A ver, observe, observe acá. A ver, ¿qué le falta al barquito? A ver, Nahuel, dime, ¿qué le falta al barquito para poder navegar? Nahuel, ¿qué le falta al barquito para poder navegar? Ciara, a ver, te escucho. A ver, ¿qué le falta? Agua. Agua. ¿Aca está el agua? ¿Acá está el agua? Acá está el agua. ¿Qué le falta? Agua. ¿Qué le falta? ¿Acá está el agua? Agua. No, chicos, mira, observe, le faltan las velas. Todo barco tiene unas velas. Le está faltando a este barquito. Y le vamos, acá Ahí está el agua, acá, acá está el agua, le faltan unas velas, le faltan unas velas para poder navegar, le voy a conectar acá, acá está, pero no solamente tiene una vela, tiene dos velas, le voy a poner por acá otra velita más. Va a poder navegar el barquito, así como decía la canción, el barquito no puede navegar, ahora sí va a poder porque ya tiene las dos velas, le hemos completado las dos velas. Pero ahora mira lo que hago, lo voy a guardar en mi barquito un ratito porque después se va a ir a navegar por los mares, mira. ¿Quién me dice qué cosa es esto? ¿Qué es? A ver, pueden ver ahí, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se llama? Una mariposa, una mariposa, muy bien, excelente, muy bien, pero ¿qué le falta a la mariposa? ¿Qué le falta a la mariposa? A ver, observo, ¿qué le falta a la mariposa? ¿Qué le falta a la mariposa? Muy bien, le falta su alita, hoy sí, se había perdido su alita, miren por acá, lo encontré, chico, me encontré su alita. Y le voy a pegar para que pueda, o, para que pueda volar la mariposa, muy bien, ahí está, ya le convencí la ala de la mariposa. Ahora mira lo que tengo acá, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? No, es donde yo tomo mi desayuno, es donde yo tomo mi desayuno, ¿dónde tomo mi desayuno? ¿Dónde tomo mi desayuno? Esa es la taza, ¿pero qué le falta a la taza? ¿Qué le falta a la tazita? ¿Para qué le falta a la taza? Su asa, ¿dónde está su asa? Muy bien, miren lo que le faltaba a la tazita, le faltaba su asa. Miren, ya le puse su asa, ahora sí está cumpliendo, ¿verdad? Muy bien, ahora mira lo que tengo por acá. ¿A quién le gusta esto? ¿A quién le gusta esto? Estoy en todos mis desayunos, ¿qué cosa es? No, a ver, ¿qué es? Una torta. Una torta. La mamita de la abuela prepara unas tortas muy deliciosas. Mira, pero a ver, ¿qué le falta a la tazita? ¿Qué le falta a la torta? Dame un pirón. ¿Qué le falta a la torta, chicos? Muy bien, le falta a la tazita, muy bien. Pero como nosotros estamos en el aula de tres años... Muy bien, abuelo. Como nosotros estamos en el aula de tres añitos, le vamos a dibujar las velas. ¿Le voy a dibujar cuántas velas? Tres velitas. Voy a dibujar, observa. Uno. Les voy completando las velas. Dos. Tres. ¿Cuántas velitas he dibujado? Uno, dos, tres. Tres velitas y ya está lista nuestra torta. Muy bien. ¿Qué he hecho, chicos, acá? He completado las partes que le faltaban. Ahora, a ver, muéstrenme esta hojita, chicos. Muéstrenme su hojita. Muéstrenme su hoja, mi amor. ¿Tu hoja? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hoja? Iker, tu hoja. Con las partecitas que le faltan a cada animalito. A ver. Ya tiene la huel en su hoja. Muy bien. Vas a unir. A la latita le faltan sus latitas. Le vas a unir. ¿Dónde está? A acá. Le vas a unir de puntito a puntito. Muy bien. Empezamos a trabajar, a mover esas manitos, chicos, pero lo hacemos despacito. Aquí, a ver, cantamos. Despacito. Voy a puntar despacito para que me salga bien bonito. Muy bien, abuelo. Lo vamos a hacer despacito, despacito para que nos salga bien bonito. Muy bien, chicos. Esto ha sido hasta aquí. Chicos, les mando un besito y nos ponemos a trabajar esas manitos. Muy bien. Chao, chicos.